Bueno ya saben quien soy así que, nos dejamos de estupideces ya que este es, el resumen del episodio 8 de drama total 2023 segunda temporada. Así que empezamos. El episodio inicia con Demian preocupado como un boludo ya que, alguien le dejo una nota que decía que ya sabe que tiene el ídolo de inmunidad, que fue escrita por Julia para saber quien tiene el ídolo de inmunidad, muy buena jugada déjenme decirles ya que así puede preocupar a quien tenga el ídolo de inmunidad, y ver quien tiene el ídolo de inmunidad siendo una buena estrategia, cosa que no puedo decirle de Demian ya que es tan idiota como para dejarlo en un árbol en serio este tipo, que es estúpido como dejas algo tan importante en un pinche árbol pero en fin, vemos que le encuentra y se siente aliviado. Luego vemos a Kalef coqueteando con Prilla, sin embargo si los mira desde lo lejos preocupado, sin saber que hacer ya que no quiere guardarse el secreto de Kalef pero bueno. Luego vemos Julia salir del concesionario y es interceptada por Enkei que le pregunta porque está evitándola y esta dice que no la está evitando, y cuando Enkei iba a hablar de lo del anterior desafío, se encuentran con Z comiéndose sus pantalones para no decirle el secreto de Kalef, y estas le preguntan por qué lo hace y este responde que está guardando un secreto que puede ser vital para el juego. Ellas quieren saber y después de hacer una referencia a una de mis películas de terror favoritas este sale corriendo encontrándose con Prilla, que le dice que en este episodio hará todo lo posible para besar a Kalef. Voy a hacer honesto esta subtrama de Prilla está muy aburrida porque seamos honestos la trama de estos dos es tan predecible que creo que a nadie le importa pero bueno, en eso Chris los llama para el próximo desafío, que consiste en llevar una moneda gigante en una montaña y para luego utilizar esas monedas para ir a la otra parte del desafío el cual es un juego de maquinitas gigante, si como esas mismas que usábamos todos en la tiendita de Don Pepe, pero bueno, vemos que inicia el desafío, vemos que todos corren a lo alto de la montaña, para resumir esta parte Prilla todavía quiere que Kalef le introduzca toda la garlopa, Wuhain y Raj hacen estupideces que hacen que Wuhain se caiga de la montaña, si le tira rocas a Prilla para que no bese a Kalef ya que no quiere que ella salga herida, saben todos quieren dinero, otros amor pero saben que yo quiero que la banda Caníbal Corse venga a mi país, y también claro un amigo como si este tipo hace todo para que un amigo no salga herido de ninguna forma, definitivamente el mejor personaje de todo este elenco, sin embargo Julia lo estaba por interrogar, sin embargo se mete una ardilla en la boca para no decir nada, si sos boludo, pero en fin esto deja a Julia con ganas de saber que pasa con Phil y cual es ese secreto, vemos que Prilla y Kalef son los primeros en llegar a juego de maquinitas gigante, un es raro no como que nos han dejado muchas referencias al elenco original, es sospechoso no, pero en fin vemos que esta parte del desafío, consiste en quien haga mas punto gana, y como ganas puntos pues es Chris obvio por dolor xd, pero en fin vemos que Kalef y Prilla hacen varios puntos, mientras van llegando mas participantes al reto, y eso tenemos otro cameo, de Duncan y Connie, o no no me digan que esto es una pista de que ellos dos, si aparecen en una nueva temporada van a estar o no, ojalá que no porque ya tuve suficiente de chips rancios con Chase y Emma, para tener otra vez este chip de mierda y todo culero pero en fin, también me dio risa en cierta parte, cuando Prilla dijo que parece difícil creer, que no pudieron arreglar las cosas, ya que todos sabemos que es fácil de creer, digo no es como que Korni sea una loca, celosa, posesiva, que quería cambiar a su novio, obvio que no, es difícil de creer pero bueno, vemos que Demian gracias al poder del guion tiene mas puntos que los demás, iba a la delantera, hay algo que no me gusta y es que a Demian le estén dando muchos guionazos, digo si yo quería ver mas de su desempeño, pero por favor esto es un poco ridículo, pero en fin, llega Enkei y como ella juega juegos así se la sabe todas y tiene ventaja en el desafío, en eso Caleb le ayuda a Prilla, no dejando que Enkei toque el botón de nuevo para que no tenga ventaja, y Enkei usa mordiscos como si fuera el perro de mi vecino o un Pokémon, pero Prilla pudo tener ventaja en el juego gracias a la cabeza de, esperen es, mi novia, ok no, gracias a que ella chocó en la cabeza de Ichi que le da muchos puntos gracias a que eso tira pelotas, en eso vemos que Julia estrofiona a Sii para que le diga el secreto pero este, se mete un balón en la boca para no decir nada, al final Prilla supera la victoria, y no solo eso sino que paso la cosa mas predecible del episodio y esa es que Prilla besa a Caleb, voy a decir la verdad esta pareja es muy aburrida y muy de, y no es porque no me guste sino que es tan predecible, que es hasta aburrido hablar de ella, pero hey al menos habrá mas vídeos sobre las parejas de drama total, ya casi está listo el de Alejandro y Geder así que no se lo pierdan, pero esta pareja es tan aburrida que no me provoca nada pero en fin, como Zinos leyó la mente, dice la verdad que Caleb, ha estado utilizando a Prilla para avanzar en el juego Prilla, le pregunta a Caleb si es cierto y este le estaba a punto de explicar, pero esta no lo deja cosa en la que estoy de acuerdo ya que, como le vas a hacer caso a alguien que te manipuló y te dio la cara de boluda todo el tiempo, aunque bueno si ella quería explicaciones lo hubiera dejado hablar, pero bueno, cuando dije en mi mente esto es predecible ya sabemos quien se va, viene la cosa mas estúpida de todo el episodio, Zir revela todos los secretos de los demás, pero porque no tiene sentido que los haya revelado, y porque le confiarían cosas tan privadas a alguien tan tonto como Zir no tiene sentido, pero bueno que se le puede hacer, todo para hacernos ver una trama que a nadie le importa, la cual es Caleb arreglando su cagada. Es la hora de la votación y todos están en enojados con Caleb y molestos con Zir, Prilla está distante con Caleb cosa que comprendo por completo, pero en fin, la votación está entre Caleb y Zir y de la forma más estúpida que he visto Sebasti, ya que en la alterada mente de los participantes, es mejor tener a una de las personas que manipuló emocionalmente a una de las mejores competidoras de este elenco, que a un tipo que a lo mucho es manipulable, pero bueno, es muy estúpido, si, pudieron expulsar a Caleb y no darnos una subtrama predecible si, pero bueno si solo fue eliminado por el poder del guión otra vez, pero en fin se vacía y así acaba este episodio, que puedo decir si tengo que decir algo, es que este capítulo es el peor hasta ahora de la temporada, y está compitiendo para ser uno de los peores episodios de la historia de drama total, y es que vamos por las cosas buenas los cameos. Que si soy honesto me gustaron, y son una de las mejores cosas del episodio ya que, me gustó ver a los personajes de nuevo aunque sea como cameos. Y dos el desafío que me gustó mucho y fue de los mejores de la temporada, pero hasta ahí ya que hay cosas que no me gustaron como, los guionazos que le dieron a Demian. La subtrama de Karevipri ya que me parece aburrida, predecible, poco entretenida y muy de, si hiciera un top de las parejas más me de la historia de drama total, créanme que esta pareja estaría en ese top sin dudas, no sé en qué puesto pero estaría. Por cierto ahora que estoy tocando el tema, que les parece un top de las parejas más me de todo drama total, solo denle apoyo y lo haré. Pero lo peor del episodio es la eliminación que se me hizo forzada, mala y una de las peores en la historia de drama total. Pero en fin esta es solo mi opinión. Por cierto sobre los cameos yo creo que es más que obvio que van a hacer algo con los personajes antiguos, y es que se hace muy obvio tomando en cuenta la cantidad de cameos, apariciones y referencias que han estado haciendo en la primera y segunda temporada respectivamente, y tomando en cuenta lo bien que le está yendo a estas temporadas, no me sorprendería ya que estas temporadas, fueron muy bien recibidas tanto por los fans como por el público en general, siendo de las mejores series del 2023, así que no me sorprendería que hicieran una temporada con los personajes originales, y créanme que haré un video del tema muy pronto ya que sería interesante abarcar este y otros temas para próximos videos, como si va a haber otra temporada pero con los originales y si todos estrellas es canon o no, lo único que sé es que, si estos dos vuelven cameo fresh TV, así que eso es todo el día de hoy, si te gustó el video dale like y suscríbete, para hacer crecer este canal y poder seguir trayéndoles más contenido como este, y para llegar a los 4000 antes de fin de año, sé que es duro pero creo que si se puede esto depende de ustedes, hasta pronto y ya, espera, antes de irme, quiero que vayas y me sigas en mi sensual y rico instagram para así poderte mandar saludos en el próximo video, como lo haré con las personas que mencionaré en este momento, saludos a federico garcía por cierto bonito perro y jorge raars que hace unos dibujos de puta madre, en serio lo tienes grande, y los dibujos también, aquí se despide crow deseándoles una feliz navidad, bueno ahora si, hasta pronto y ya se la saben, adiós, me eché cicatricure en el hueco de mi chidito y se cerró, todo se da algo, todo se da algo, todo se da algo, hay ahí como podemos elegir, morir en el sueño, después de un día, al día, anıza, Gracias por ver el video.